¡Suscríbete! ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, porque ella misma me lo dijo. No ha querido que lo haga yo, porque parece que no soy de su confianza. No, no es eso. Es que Susana trata de evitar que la preocupen con advertencias y cuidados exagerados. Por eso no ha aceptado tampoco que su madre la acompañe. Bueno, ni siquiera su prima Luisa, que ha sido siempre su inseparable. ¿Que Susana y esa muchachita Luisa han sido siempre inseparables? Bueno, últimamente se han dejado de ver porque Luisa ha tenido demasiado trabajo en la escuela que dirige. Pero las dos se han querido siempre mucho. Casi, casi me atrevería a decir que Susana ha tenido mayor intimidad con ella que con su hermana. Y hasta con la propia Lucila. Muy interesante. ¿Por qué? Ah, no, no, no. Fue un simple comentario. Pero me ha servido para comprender lo que usted dice. ¿Qué? Susana quiere evitar cuidados y mimos exagerados cuando consulta al doctor. Ay, ¿cómo se llama el doctor? Ay, pues usted me va a perdonar, pero he olvidado el nombre y la dirección. Ay, es que soy tan distraída. Ah, no se preocupe. No tiene importancia. ¿Necesito el dinero de los delantales? Pues sí, me da mucha pena decírselo, pero sí lo necesito. Ah, bueno. Bueno, pues en este caso se lo mandaré con mi sobrino esta misma tarde. Bueno, si es que usted quiere hacerme el favor de recibirlo. Por supuesto. No veo ningún inconveniente en recibirlo. Ah, bueno, pues entonces, con su permiso, Aurorita. Hasta el lunes. Aquí tiene la ciudad delantales. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.